que Rocío nuevamente pueda estar en su casa. La verdad que, ante todo, bueno, estamos todos muy conmovidos por esto, inclusive en la pronta recuperación, porque no hace casi 20 y pico de días. Sí, ni un mes, ni un mes. Por eso, y tener esta recuperación, la verdad que nos llama mucho la atención. Agradecemos infinitamente al nosocomio donde se encontraba internada y a todo su personal, incluyendo médicos y enfermeros, han tenido un trato muy, muy lindo. La verdad que se han venido con muy bonitos ellos. Y también ella está con una... Cuando se bajó de la ambulancia, había gente esperándola, inclusive había gente con tambores, haciendo ruido, y le digo, ¿querés que los haga callar? No, no, dice, tenía los ojitos llenos de vida. Claro, estaba emocionada de esa muestra de afecto. Qué fuerte, Ricardo. Sí, no, para dudas. Que es su tío, pero además el abogado... Fernando, mi compañero, me contaba los últimos detalles y también pensábamos, bueno, ¿cómo van a ser estos días, no? Posteriores, con la llegada de Rocío a la casa, pero también, ¿van a tener algún tipo de seguridad ustedes? ¿De vigilancia? No, sí, eso, en forma permanente, sí. En forma permanente. Sí, ellos están con gendarmería ya desde hace un tiempo. Casualmente, yo presenté un escrito, igualmente el fiscal me había dicho que iba a continuar con esta asistencia de gendarmería. Yo igualmente presenté un escrito en el expediente a efecto de que la estén protegiendo las 24 horas y que si se traslada también la acompañan. Sin lugar a dudas que nos ha conmovido a todo esto, la sorpresa de que le dieran el alta fue más que grata para todos. Es más, hasta medio como que me alarmé porque digo, ¿por qué tan rápido? Pero bueno, al verla creo que puedo ver el porqué del alta. Está con una predisposición, se la ve íntegra. Ella memoriza, no memoriza nada hasta más o menos alrededor de las 5 de la tarde del día del hecho. Pasado eso, no recuerda nada. Ella está en conocimiento de la pérdida de sus amiguitos. Qué fuerte para ella eso, Ricardo. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Gracias a Dios que en el hospital la psicóloga ayudó a la mamá para hacer esto, para ponerla al tanto de todo y no dejarle todo esto a la mamá cuando tuviera el alta. Así que en eso también se han portado muy bien en el hospital porque no es pequeño el mensaje a transmitirle, ¿no es cierto? La pérdida de todos los amiguitos. Ricardo, ¿cómo reaccionó Rocío, si usted nos puede decir, al conocimiento de que se habían muerto los amiguitos? No manifestó mucho. Sí, al rato como que empezó a llorar. Al rato empezó a llorar. Eso por ahí no... Porque justo tampoco puede hablar porque tiene la boquita impedida para poder abrir la boca. Todo lo que habla, lo habla como apretando los dientes porque tiene... Por la fractura de maxilar. Exacto, tiene esas gomitas que le ponen que ya le han sacado varias y quedan dos del frente nada más que creo que el miércoles ya se las sacan. O sea que lo que le quedó, digamos, y con lo que se tiene que recuperar, Ricardo, es con eso, el tema de la fractura de maxilar. Ella tiene un yeso en la pierna derecha por las fracturas. Después tiene un clavo que le pusieron en el húmero del brazo derecho. Después tiene salido el esternón que está con un vendaje apropiado para que se vuelva a su lugar. Y después la boquita cocida. Después, más vale, va a tener que... De a poquito ya le habían empezado a hacer rehabilitación con kinesiólogos y eso. Así que, bueno, les cuento. Bajó de la camilla de la ambulancia del SAME. Yo dije que la pasáramos a una cama y ella sola pidió por cuenta de ella que la pusieran en la silla de ruedas. Y ahí estuvo recibiendo a sus familiares y después pidió que entraran todos sus amiguitos. Qué divina, qué fortaleza, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ese año, tienes muy chiquita. ¿Y en la casa le prepararon algo especial? ¿Algún cartel? Yo imagino que tenía eso, ¿no? Sí, estaban los papás, más vale que los vecinos, los familiares, le habían preparado pancartas y algunos carteles. Y estaban los papás de los chicos fallecidos también. Y ya te digo, había gente con redoblantes y bombo y era todo un bullicio. Y yo le digo, ¿querés que los haga que se calle en la boca? Y me dijo que no, con la cabeza. Así que, bueno, se bancó todo el ruido, pero los ojitos de ella decían todo lo feliz que estaba. Ricardo, le hago una consulta con respecto al tema de la custodia que usted nos mencionaba, que va a tener Rocío ahí en la casa. En este tiempo que Rocío estaba en el hospital, ¿la familia recibió algún tipo de presión, algún tipo de mensaje raro, algún contratiempo? No, mensajes raros ni presiones tampoco. Solamente policía de la provincia que quizás se hayan arrimado al nosocomio sin aviso previo ni nada y estuvieron indagando, cosa que nos llamó la atención y a raíz de eso, los familiares que estaban cercanos a la mamá llamaron a jefe de policía para que evitaran esto, que no querían y ahí se comunicaron. ¿Esos policías querían llegar a tomar contacto con quién? ¿Con la mamá de Rocío o con Rocío? No, no, no. Estaban con la mamá de Rocío y ellos preguntaban en qué cama estaban, en qué habitación, preguntas medias sugestivas. Entonces, se me dio como que se alarmaron, claro. Y ellos, Ritondo había estado con ellos, les había dejado el teléfono, creo que se comunicaron directamente con él y él les dijo, les voy a poner una seguridad de nación. Así que les asignó gendarmería, cosa que hoy yo pedí que continuaran con gendarmería hasta tanto tengamos que protegerla. Sacándole un poquitito del estado de salud de Rocío, ¿qué nos puede contar del estado de la causa en este momento? ¿Cómo está la situación? Yo le cuento. La causa, yo me he presentado recientemente, estoy obteniendo las copias del expediente y estoy trabajando en ello. Lo que puedo decir es que se demoró un poquito más para la preventiva, se pidió una prórroga y se están tomando ahora unas ampliaciones de... Unas ampliaciones de... Ay, ya no me sale. Ayúdenme usted que sabe. Unas ampliaciones de declaraciones testimoniales. De las declaraciones, sí, de las declaraciones. Creo que toma, no sé si mañana y el lunes será la última y ya se pasaba el expediente al juzgado de garantía a efecto de las preventivas. Esperemos que queden todos con la preventiva. ¿Los peritajes de las armas ya están disponibles? Usted sabe, ya si se sabe, quiénes son los que dispararon y concretamente, ¿de dónde salió el disparo que alcanzó a Gonzalito Domínguez? El disparo que le alcanza en la nalga a Domínguez, yo no lo puedo corroborar porque todavía no llegué a ese lugar. Pero por trascendidos sería el arma que disparó Monreal. Perfecto. Ricardo, hablábamos anteriormente con Fernando sobre la memoria de Rocío y usted recién nos confirmaba que ella no recuerda nada a partir de las 5 de la tarde de ese día final. Estimativamente, por lo que conversó con la mamá cuando estuvieron con la psicóloga hablando del tema. ¿Qué dicen los médicos? ¿Que con el correr de los días lo más probable es que ella lentamente pueda empezar a recuperar la memoria? Los médicos suponen que sí puede recuperarla, como no. Pero es muy factible generalmente cuando uno tiene algún golpe en la cabeza que perde el conocimiento y eso, cuando reacciona después por un tiempo no recuerda todo y va pasando el tiempo y empieza a recordar. Pero puede ser que por ahí no se acuerde nunca tampoco. Y también hay otra cosa. Yo sostengo que los chicos no vieron nada. Yo sostengo que los chicos no vieron nada. ¿Usted cree eso, Ricardo, que no vieron nada? Sí, yo creo eso. Porque los chicos andaban, a esa hora estaba en meta de levantar cosas en Facebook, pasando fotitos. Venían jugando entre ellos con los celulares, sacándose fotos. Y yo creo que han visto el destello de algún celular o algo en un lugar que no tenían que haber pasado por ahí. Y dijeron, esto vieron algo, esto no filmaron, esto sacaron fotos. Vamos por ello. Esto es lo que yo presumo, esto es lo que yo presumo. De lo que se entiende, de lo que usted dice, es que los policías en su criterio estaban haciendo algo ilegal o algo sospechoso y pensaron que los chicos vieron algo. Claro, ojalá que ella recuerde algo y pueda transmitir algo para conocer el anexo causal de todo esto, porque es algo que no... Es inexplicable de que hayan salido a los tiros, porque a veces sabemos... Nos ha pasado acá, nosotros vivimos, estamos sobre la Ruta 3 que pasa sobre el pueblo, han venido gente robando desde el lado de las Flores, han pasado por Borges, el automóvil y Club robando. Los han corrido desde acá de Monte hasta Cañuelas y no les han tirado un tiro sabiendo que eran delincuentes. Entonces, digo, dentro del pueblo, con un auto que creo que lo conocían, que arranquen a los tiros, es algo muy, muy sugestivo. Muy, muy sugestivo. Totalmente. Pero bueno, esto hasta que ella no lo recuerde y no nos pueda ayudar con esto, estamos ahí con esas presunciones. Ricardo, nosotros le agradecemos tanto el contacto, primero por la molestia y porque haya puesto un paréntesis en un día tan importante como este para toda la familia, para poder hablarnos. Nosotros somos comunicadores y siempre nos interesa hacer el nexo entre lo que pasa, lo que podemos ayudar. Y bueno, sepa nuevamente, ya que tenemos la posibilidad de hablar con usted, que desde aquí tienen el espacio para lo que quieran decir, comunicar, mostrarnos. No los queremos presionar. Nos encantaría en algún momento, si Rocío está mejor, poder hablar con ella. Pero la verdad es que entendemos los tiempos. Ya con su testimonio nos alegra saber que ella está mejor, que ya está en su casa rodeada de amor. Así es como uno se recupera. Así que si le puede mandar un beso enorme de parte nuestra, se le agradecería. ¿Cómo no? Les voy a dar el beso. Les agradezco la deferencia de estar atrás de esto, el respeto que tienen con todos los familiares y el tema de no presionar para que quieran hablar, que es algo entendible. No están acostumbrados los medios, yo tampoco, pero no están acostumbrados los medios, pero bueno, todos respetan, todos preguntan, pero nadie presiona. Queremos que sea justicia y saber cómo está ella. Sin lugar a dudas. Que se mejore Rocío lo primero. Y después tratar de aclarar lo que más se pueda y ir al fondo con todo eso. Ricardo, gracias. No cortes, que la producción quiere decirle algo más. Por favor, si es tan amable.